¡Hola a todo el mundo, gente! Bienvenidos a un nuevo gameplay de Besitch, estamos aquí de nuevo, vamos a seguir probando máquinas chulas, jajaja, modo sandbox, entrar. Bueno, aquí estamos como siempre, vamos a sacar hoy una de las máquinas más mortíferas que he encontrado en mucho tiempo, la serpiente mecánica, Dios mío, ya veréis, ya veréis, vamos, esto mola muchísimo, en serio, mirad. Tenemos aquí una cosa que parece un palo tieso, jajaja, aquí como podéis ver, tenemos su cabeza, sus ojos, todo el cuerpo de la serpiente y en la cola tiene pinchos. ¡Ay, Dios, cómo mola, cómo mola! Vamos a ir a matar a esos pobres soldaditos, mirad, mirad cómo se mueve. ¡Joder, joder, madre, cómo mola, en serio! ¡Por ir soldada! ¡Dios! ¡Ay, Dios, que se los ha comido a todos! ¡Se le ha quedado la boca enganchada en la pared del edificio! ¡Se quiere comer el edificio, maldita sea! ¡Oye, oye, que se le ha soltado la cabeza! ¡La cabeza se va! ¡Dios! ¡Cabeza, no te vayas, joder! ¡Que el resto de la serpiente te necesita! ¡Cabeza, no! ¡Madre, que se sigue moviendo! ¡Es el nervio! ¡Es el nervio! ¡La cabeza se pira, Dios! ¡Ay, Dios, que se ha caído hacia el infinito, maldita cabeza! Bueno, estamos aquí de nuevo. ¡Vamos a matar a esos hombres! ¡Dios, yo quiero cargar mi edificio también! ¡Uy, mierda, una mina! ¡Tranquilos que la serpiente es inmortal! ¡Mira cómo se mueve, tío! ¡Está haciendo la rosca al edificio! ¡La, la, la de la anaconda, tío! ¡Y quiero cargarme este maldito edificio! ¡No! Vale, lo que me he encargado ha sido la serpiente entera. ¡Otra vez la cabeza ha salido a tomar por sacos! ¡No! ¡Y este pobre señor ha sufrido la ira de la serpiente mecánica! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Mirad cómo se mueve, tío! ¡Es que parece de verdad, eh! ¡Cómo mola! A ver, ¿puedo hacer lo que hace una serpiente de verdad? A ver, a ver, voy a ponerme aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así, así! ¡Así, así! ¡Así! ¡Así es como se pone una serpiente antes de atacar! ¡Así! Y justo después... ¡Y se tira por las personas! ¡No, serpiente! ¡Ay, otra vez que ha perdido la cabeza, tío! Bueno, las serpientes reales para atacar son un poco más efectivas que esta. ¡Edificio vas a morir! ¡Madre mía! ¡Que no quiero matar a los hombres! ¡Quiero matar al edificio! ¡Toma! ¡Dios! ¡Cago en la leche! ¡Cago en la leche! ¡Cago en la leche! ¡La serpiente mecánica! ¡No puede! ¡No puede con el edificio! Pero ¿y lo que mola hacer un barrido de la muerte y cargarse a todos los hombrecitos? ¡No! ¡Pobrecitos! ¡Dios mío! ¡Pobrecitos! ¡Mira cómo vuela! ¡Un momento! ¿Y si quito la gravedad? ¿Si quito la gravedad? ¡Sigue moviéndose! ¡Sigue moviéndose! ¡Pero ahora! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La serpiente sin cabeza! ¡Queda eternamente volando hacia la libertad! ¡Oh! ¡Qué final más bonito! ¡Y ahora vas al infinito y más allá! ¡Vuela, serpientilla! ¡Vuela! ¡Uy, que le he hecho cachos! ¡Madre mía! ¡Vuela! ¡Adiós, serpiente! ¡Fue un honor conocerte! ¡Pobrecita! ¡Se va al espacio! Creo que es el mejor hogar para una serpiente mecánica Bueno, vamos a sacar otro animalito mecánico ¡Dios mío! ¡A ver! ¡Wow! ¡Aquí os presento! ¡El halcón biónico! ¡Mirad cómo mola! ¡El halcón biónico se llama! ¡Wow! ¿Esto seré capaz de controlarlo? ¿Esto seré capaz de controlarlo? ¡No sé yo! ¡A ver! Tiene aquí un punto, una vista Si le doy a la F Se pone en esta vista ¡Vale! ¡F! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Soy un halcón! Pero está aquí en el aire, ¿no? Tengo que moverme o algo A ver No, es que está la gravedad activada Está la gravedad activada Ahora sí que puede caer ¡Vamos, halcón! ¡Haz algo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El halcón! ¡Sube para arriba, halcón! ¡Sube, baja! ¡No! ¡Halcón! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, loco? ¡Judín! Y ahora sale a arder ¡No! ¡Mi halcón! ¡Se ha apretido fuego! Vale, de nuevo, de nuevo, de nuevo ¡Cuidado, cuidado! ¡El halcón debe volar! ¡Hacia el infinito! ¡Y más allá! ¡Joder, tío! ¡Halcón! ¡No! ¡Pobrecito! ¿Eso qué es? Una pieza Está lloviendo cachos de halcón ¡Ah, mirad! Puedo hacer que muevan las alas A ver, a ver Voy a hacer que muevan las alas ¡No, halcón! ¡Hacia el suelo! ¡No! ¡No! ¡Ay, madre mía! ¡Joder! Quiero aprender a controlarlo, tío Vale, vale, vale Tenemos que activarlo Y así subir ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madre mía, qué pirueta! ¡Joder! ¿Por qué siempre hay una bomba? ¡Cago en la leche! A ver, a ver Lo dejamos caer Lo dejamos caer En el último momento ¡Waah! ¡Nuestro halcón! ¡Vuelas! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado, halcón! ¡Madre mía! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¿Puede girar? ¡Sí! ¡Puede girar! ¡Waah! ¡Cómo mola esto! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Gira para el otro lado! ¡No des vuestras en círculo! ¡No seas buitre, halcón! ¡No seas buitre! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Pobrecito! ¡Allí está el cráter! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Hay que levantarse En el último segundo! ¡Woo! ¡Cómo mola! ¡Cuidado! ¿Dónde son esos giros? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ha hecho un looping y todo! ¡Ha hecho un looping! ¡Nuestro halcón es el mejor! ¡Levanta! ¡Levanta, con! ¡Madre mía! ¡Este ya vuela lo que quiere! ¡Este es el mejor! ¡Es el más! ¡Mira el con! ¡Más perfecto! ¡Esto de la historia! ¡Oh! Encima tira bombas ¡Mirad, tira bombas! ¡Chio! ¡Pum! ¡Uy, mierda! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡No pasa nada! ¡Ha quedado vivo! ¡Halcón! ¡Eres un héroe! ¡Un héroe! ¡La historia de los halcones! ¡El primer halcón biónico del mundo! ¡Un aplauso para él! ¡Sí, señor! ¡Lo ha hecho muy bien! ¡Lo ha hecho muy bien! ¡Like por nuestro halcón! ¡Es el mejor! ¡Y bueno, ¿esto qué es? ¡Cómo mola! ¡Un perro mecánico y un coche! ¡La carrera final! Bueno, bueno, apuestas, se admiten apuestas A ver, la carrera de la muerte, vamos a apostar Yo apuesto que gana el perro Si gana el perro, hay que dejar aquí 85.700 millones de likes Sin embargo, si gana el coche, pues, yo qué sé, me rapo la cabeza Y me quedo calvo Pero como confío en mi perrito Esta será la carrera del año La carrera del milenio Perro mecánico Contra coche ¿Quién ganará? Eso lo vemos ahora mismo ¡Venga! ¡Preparad esos likes! ¡Preparad esos likes! ¡Empieza la carrera! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡El perro! ¡El perro va detrás! ¡El perro va detrás! ¡Va cogiendo ventaja! ¡Mira cómo corre el perro! ¡Dios mío! ¡Cómo corre el perro que gana al coche por 8.000 kilómetros de ventaja! ¡Madre mía! ¡Cómo corre! ¡Madre mía! ¡Cómo corre! ¡Se cruza en su camino! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que se cae del mapa! ¡Madre mía, gente! 85.000 millones de likes Confirmados Porque el perro acaba de ganar Y se acaba de caer al vacío infinito Pero da igual Ha ganado la carrera del siglo Like, like y like A ver, otra carrera, otra carrera Me gusta, me gusta esto ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ha perdido una pata! ¡No! El perro con... El perro sin patas no vence al coche Eso desde luego, vamos Eso queda clarísimo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mira, 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 mira ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cómo lo alcanza! ¡Cómo lo alcanza! ¡Cómo lo alcanza el perro! ¡El perro, el perro, no! ¡El perro es más rápido que el vehículo! ¡Madre mía, cómo corre el coche! ¡Cómo corre el coche, no! ¡Cómo corre el perro! ¡Va como un loco! ¡Aaaaaaah! El coche se queda atrás Y el perro El perro es el campeón Mira cómo mueve las patitas ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Dios! ¡Ay, madre mía! ¡Qué bueno esto! Bueno, y ahí va Cayendo hacia el infinito Y más allá ¡Ay, joder! ¡Qué risa! ¡Por Dios! ¡Me duele el estómago y todo! ¡Madre mía! Es buenísimo ¡Buenísimo! El que haya creado esto es Es Dios Así que nada, gente Hasta aquí un nuevo vídeo de Besitz Esta vez con animales mecánicos Espero que os haya gustado como siempre Espero que os hayáis divertido ¡Uy, cuidado perrito, cuidado! Ya sabéis, dejad un montonazo de likes favoritos Por nuestro perro El perro más rápido De la historia ¡En serio! Nos despedimos con una última carrera ¡Venga, perro, venga! Mira, mira, mira Cómo va, cómo va, cómo va Cómo supera el coche Poco a poco Cómo lo supera Y lo supera Y lo deja atrás Por 10.000 kilómetros de ventaja Se cruza en su camino Bueno, bueno Esto es chuleo ya Y lo va a arrasar ¡Lo va a arrasar! ¡Toma! ¡Toma, estúpido coche! Bueno, y aquí acaba la carrera ¡Ay, Dios! Hasta el siguiente vídeo, gente ¡Ay, madre! Si es que hasta sin piernas Es el más rápido del mundo ¡Adiós! ¡Venid aquí! ¡Madre mía, cuántas naves! ¿Y esto qué es? ¿Cómo me baja la vida tan rápido? ¿Cómo me baja la vida tan rápido? ¡No! ¡No! ¡Ha sufrido daño! ¡Necesitas reparaciones! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Salud! ¡Madre mía! Si es que la vida baja rapidísimo ¡No, no, 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 no!